Hola mis amores, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero mostrar cómo yo instalo mi ducha del baño. Para esto estoy utilizando el teflón para ponerle en la roca. Esto va en la parte del tubo del agua y para apretarlo me ayudo con un destornillador. Así no tengo que usar alicate para que no me le haga marca a mi tubo. Lo centralizo exactamente donde lo quiero y listo. Ahora le aplico Master Flow a la roca donde va a ir instalada la cabeza, la cabeza de la ducha. Aquí le estoy poniendo el cover, esta es la cabeza de la ducha donde la aprieto, se centraliza. Ahora voy a poner el plato. Déjenme decirles que esta ducha es de la marca Simon. Quiero enseñarles que poniendo este plato para que no le pase a ustedes, me pasó que no puse esta piecita primero. Esta piecita va por dentro. Esto es lo que da el cambio del agua caliente y la fría. Pero hay que instalarla dentro del plato y cuando se vayan a apretar los tornillos ella queda fija. Para apretar los tornillos lo voy haciendo uno por uno hasta que quede apretado con la pared. Ahora voy a instalar lo que es la llave que es el control del agua, cerrarla y abrirla. Esto lleva un tornillo bien pequeñito y se aprieta con una llavecita Allen que también la trae incluida en el kit. Es bien fácil de poner, lo único que como queda debajo de la ducha, primero uno tiene que exactamente centralizar donde va y simplemente apretar con la llavecita Allen. Aquí ya está apretada, le voy a mostrar. Y una, dos, tres, tenemos agua. Aquí está el setting donde se le puede poner más presión, menos presión. Pero aquí les muestro que ya mi ducha tiene agua y no hay liqueo. Esta es una demostración de cómo queda todo centralizado. Mi ducha ya está instalada. Y este es todo el paso a paso de instalar una ducha para el baño. Hasta aquí mi video. Espero que les guste, que dejen sus comentarios y le den likes. Gracias.